Con injurias afligida por tu causa perseguida Mas el reino de la muerte no la vencerá A tu amada para siempre preservarás Aunque bramen y se agiten las aguas La iglesia prevalecerá Sobre la roca firme está Hasta el final con nosotros estarás A tu pueblo guardarás Vos llamaste pueblo mío Nación santa redimidos Somos luz que alumbra el mundo en la oscuridad El sostén y la columna de tu verdad Aunque tiemblen y se muevan los montes La iglesia prevalecerá Sobre la roca firme está Hasta el final con nosotros estarás A tu pueblo guardarás Eres el Cristo Hijo del Dios viviente Preciosa piedra angular No hay otro nombre dado a los hombres Solo tú puedes salvar Tú puedes salvar Tú puedes salvar La iglesia La iglesia prevalecerá Sobre la roca firme está La iglesia prevalecerá La iglesia prevalecerá La iglesia prevalecerá Sobre la roca firme está Sobre la roca firme está Hasta el final con nosotros estarás A tu pueblo guardarás Hasta el final con nosotros estarás A tu pueblo guardarás